Con la premisa de que todos podemos ayudar al prójimo, Ricardo Montaner nos presenta su video de Un Hombre Normal. Un corto que habla del sentido social, esperanza y emociones. Como tú sabes, es una canción ya icónica de Espinosa Paz. Yo la trasladé al mundo de la balada, en este disco que se llama Ida y Vuelta, en donde hicimos un video, que es un video con una historia social muy fuerte, muy poderosa, arrancó muy bien el video. Y es la historia de una chica que sale a generar un cambio en la sociedad. Se conmueve con un muchacho, un homeless, un muchacho sin casa, y resulta que quiere cambiarle la vida. El muchacho toca la guitarra, resulta que por arte de magia el muchacho termina tocando en mi banda. El cantante explicó que este clip, dirigido por su esposa, la cineasta Marlene Rodríguez Miranda, y que se estrenó ya hace unos días, tiene dos propósitos muy marcados, que incluso hicieron llorar a la actriz Adamari López. Pero que lo que intentamos es sembrar en la gente esta misión de generar un cambio en la sociedad. Los personajes del video son reales, son homeless de verdad, es gente sin casa de un lugar que se llama Wynwood, allá en Miami, cambio. Y por otro lado, hay una especie de crítica que se devela al final del video, en donde habla de que mientras el gobierno de los Estados Unidos está preocupado en conseguir presupuesto para levantar un muro que lo divida de México, se olvida de regresarle la dignidad a la gente que vive en la calle, en sus propias calles. Me conmovió mucho ver las imágenes del programa de Adamari, que se emocionó con el video. Y también me conmueve y me emociona saber que la gente cuando lo ve, se le arruga un poco el corazón. Gracias a este video, Montaner, que siempre ha manifestado su preocupación por la sociedad, inició una campaña viral llamada Un Hombre Challenge, en la cual invitan a realizar acciones para ayudar a personas de escasos recursos. Un Hombre Normal Challenge es muy sencillo. Tú sales a la calle o tienes un vecino o un niño del colegio donde estudia tu hijo, tiene necesidad o una familia que tú sabes que no tiene con qué comprar sus alimentos y tú tienes la posibilidad, vas y le regalas un mercado o vas y le consigues unos zapatos a un niño que sabes que no lo tiene o vas y sabes que una niña está por cumplir años y no tiene su mamá para el pastel, pues vas y te apareces con la sorpresa. Y todo eso lo filmas o lo fotografías y lo taggeas, lo posteas y pones el hashtag Un Hombre Normal Challenge y lo subes a tus redes. Esta no es la única acción humanitaria en la que trabaja el intérprete de Tan Enamorados, pues se sumó a otra orquestada por su gran amigo Jan Marco, la cual beneficiará a los afectados de las lluvias en Perú y reunirá a grandes figuras como Alejandro Sanz, Laura Pausini, Luis Fonsi, Mijares, entre otros. Jan Marco nos convocó a varios amigos para hacer una canción y ya yo grabé mi parte, por cierto aquí en México, que va a ser una canción muy bonita en donde intervenimos muchos artistas muy conocidos todos que ya hemos confirmado y esperamos que todo el dinero que se recoja con el streaming, con la venta del track en todos lados, ese dinero va a ir a parar directamente a la ayuda de los damnificados. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol.